Hoy me vais a acompañar en un día de ensayo. Lo primero que voy a hacer es ponerme RAR y elegir el outfit. Que de uno muy cómodo me pongo otro aún más cómodo. ¡Perfecta! Me pongo las bambas y hago la mochila. Abrigo importante que hace frío. Me lavo los dientes y cojo el V. Obviamos mi cara de dormida. Abrimos cero y me pillo un café. Aquí llegan todos un pelín tarde y entramos al aula. Calentamos y Joni nos enseña las nuevas coreos. Hora de comer. Y seguimos ensayando. Después nos vamos a conocer a un mago. Like para más rutina.